¿Qué más, güey? ¿Qué más, güey? Son unos dos. Unos nuestros, a decir, güey. Vamos a un traguete. Ya, óf. Hola, ¿cómo están? Yo soy Snake. El día de hoy nos encontramos con un artista desde la ciudad de Ibarra. Él se ha dedicado a hacer muchas cosas en su vida. Veamos, ¿no?, que nos cuente el mismo. ¿Cómo te llamas? Amigo. Hola, amigo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Martín, para los que no me conocen. Mucho gusto, me presento, me dicen Pantera. Cuéntanos un poco, ¿a qué te dedicas? Bueno, empecé desde muy pequeño como artista plástico. Fui perfeccionando mi técnica gracias a cursos, gracias a la carrera que estoy siguiendo. Y bueno, ahora me considero un artista plástico ya netamente. Y me dedico a lo que es pintura en acrílico, óleos y todo lo demás. ¿Tienes algún estilo en específico, así como que, no sé? Bueno, me llama mucho la atención lo que es el cubismo y lo que es el abstraccionismo. Es uno de mis fuertes preferidos y creo que eso es lo que más me dedico. ¿Crees tú que tus obras puedan trascender en el tiempo o crees que esto es algo efímero? Bueno, en el arte nada es efímero. La idea del arte es plasmar nuestras obras, hacer que marquen un antes y un después dentro del tiempo. Es lo que todos los artistas queremos. Dale. Y para ti, ¿qué es el arte? Para mí el arte es una... bueno, si nos vamos a la parte del diccionario y a la parte práctica... Como dicen Wikipedia. Exactamente. Entonces, bueno, desde esa parte el arte se le puede apreciar como una forma de transcribir un sentimiento, con una forma de ver la realidad. Entonces, desde el punto de vista artístico puedo decir que el arte es demasiado, o sea, no hay palabras para explicarlo. Pero te puedo decir que podemos cambiar el mundo con arte. Dale, oye, casi lloro. ¿Tienes algún artista que te haya inspirado a seguir esto? Bueno, uno de mis artistas que más me inspiró y más me llama la atención es Salvador Dalí. Es la muestra del hiperrealismo que él lo hace. A pesar de que muchos lo catalogaron como loco, él estuvo ahí presente sin dejar de lado toda su ideología. Y más que nada era un genio, era un científico que reunía muchas veces a científicos, músicos, de todas las maneras, para dialogar un tema y el poder sacar una pintura. Por eso la primera firma de Salvador Dalí viene a ser una corona de agua, que si vemos en el microscopio de la forma que cae el agua, se forma la firma de él. O sea, entonces, tú sí te consideras un artista. Netamente. Netamente, al 100%. Al 100%. Hasta las huevas. Hasta las huevas. Esa es, mijo. ¿Tú qué les dirías a todas estas personas que están empezando, lo que se puede decir, el arte? Bueno, el único consejo que les puedo dar es que esto es difícil, no crean que va a ser muy fácil, como todos lo catalogan. Ah, me hago artista, pinte y no estudio, ¿no? Esto es de demasiada práctica, demasiada investigación. Y simplemente que si esos son sus sueños, que sigan adelante. Eso, ya saben, mijo. Si tienen sueño, sigan al que no tiran. No serán como el snake. No serán como yo, como la verga, ¿no? Oye, ¿y te sabes algún chiste? Chucha. Déjame acordar. Ah, ya, una vez. Dice que había un pececito que quería ser locutor de radio. Y sale al aire y se muere. No. Eso no es un chiste, cabrón. Oye, y aparte de las pinturas, ¿te dedicas a algo más? Bueno, estaba incursionando recién en lo que es la escultura, pero no es mi fuerte, entonces estoy tratando recién como quien sé cachar las cosas. ¿Con plastilina o con qué? No, con plastilina. Sí, sí he hecho muchas veces también, pero nos vamos más a lo que es arcilla. ¿Arcilla? Y así cosas de madera, así como cosas. Bueno, también, a veces. Sí, pero no, no lo hago. No, no mismo. No, no. Sí, se te nota en la cara. Sí. Por ahí también me dijeron que le haces a la música, mijo. Bueno, te han contado un grande secreto que tenemos nosotros. Les cuento en corto, rapidito, así de que sí, tengo una banda, se llama Decaína. Y bueno, estamos sacando unos nuevos proyectos que ya próximamente los van a ver todos ustedes. Y más bien, espero que me den una mano ahí, escuchando y compartiendo nuestras canciones. Yo te doy mi mano. Dale, gracias. Esa mano me denó. Ya saben, con esa mano es como que la mano de Dios. Y eso que no le doy la derecha. Y eso que no le doy la derecha. Chau. Chau.